Lucas 12, hermano, por favor. Perfecto, ya estás en Lucas 12. Bueno, tenemos aquí 11 segmentos en 59 largos versículos. 11 segmentos, el primero, la levadura de los fariseos. Ya todos aquí sabemos qué es el fariseísmo, ¿verdad? Claro, fariseísmo es sinónimo de hipocresía, de legalismo, de religiosidad y de perversidad, desde luego, hermano. La religión es eso, una fábrica de perversión. Bueno, Yeshua dice, guardados de la levadura de los fariseos, y también en Mateo dice, y de los saduceos. Y también hay que guardarse de la levadura de Herodes. Entonces hay que guardarnos, el que se guarda del pecado, se guarda de todo esto y más, ¿verdad? En cuanto a qué es la levadura de los fariseos, pues la doctrina de los fariseos, las doctrinas. Y la levadura de Herodes, pues la política, hermano, las ideologías políticas que son muy atractivas, ¿o no? Millones. Millones están ahí atrapados, hermano. Vamos a ver la levadura de los fariseos en esto, juntándose por millares la multitud. Bueno, ¿por qué seguía la multitud a Yeshua? Para comer. Para comer, para que le sanaran enfermedades físicas. ¡Echó! Así es, hermano. Para que me saque de mi problema, para que me saque del vicio. No, señor, que te saque del pecado, no del vicio. Ya no soy vicioso. Pues sí, pero sigues en pecado, con los peores vicios. Así es, hermano. Bueno, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, discípulos y discípulas, guardaos de la levadura de los fariseos, que claro, son sus doctrinas, su doctrina, pero aquí está, que es la hipocresía. Hipocresía. Bueno, hermano, todos los seres humanos somos hipócritas, pero los religiosos, el doble. El doble, porque hablan de Dios, se dan golpes de pecho, profesan conocer a Dios, pero con los hechos. Así es, hermano. Muy bien, lo niegan. Ok, hermano. Bueno, la hipocresía, la mentira, ¿verdad? Ahora, el fariseo está dentro de nosotros. Porque nada hay encubierto que no haya de saberse, de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Cuándo? Todo, en los tiempos de Dios, hermano, todo va a salir a la luz. Todo, por eso dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, así en secreto, no, aquí no me escuchó nadie, ni Dios. Todo lo escucha Dios. A la luz oirá, la luz lo sacará. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, lo mismo, se sabrá, se proclamará en las azoteas. Se hará público. No hay nada oculto que no haya de manifestarse, hermano, de conocerse tarde o temprano. Por eso. Mas os digo, amigos míos, esto sí nos gusta, que nos nombre amigos. Porque la verdad sí conviene tener a Yeshua de amigo. Y es el único, porque si tú estás todavía creyendo que existe la amistad, estás pero perdido en el mundo y perdida. Esto de la amistad no es de Dios. Acuérdate, qué buen amigo fui, qué buena amiga fuiste. Sí, hermano, cómo te hice estragos, cómo te chantajeé y te manipulé. Bueno, y es que es una idolatría esto de la amistad, ¿verdad? Hay hasta el día de la amistad. Bueno, pero nos quedamos con Yeshua, que es amigo de prostitutas, de publicanos, de tonayeros, para ayudarles a que ya no vivan así, ¿verdad? Ok, hermano. Así es, hermano. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después ya nada más pueden hacer. ¿Por qué nos dice que no tengamos miedo? Ok, hermano, pero ¿por qué razón? ¿Para qué nos dice que no tengamos miedo? Porque hay que hablar la palabra. Esa es la razón por la cual nos está diciendo no tengan miedo de hablar. Eso es lo que nos está diciendo. Que no tengamos miedo de hablar la palabra. Porque da miedo, en un principio da miedo y hasta vergüenza. Hasta que el alma no, pues hermano, se fortalece y empieza a independizarse de este mundo de miseria, más bien del pecado. Y también deja a un lado el miedo al que dirán. El miedo al ridículo. Esto hace mucho daño. Créeme que hemos hecho el ridículo toda la vida sin darnos cuenta. Así es, hermano. Si a esos no les da vergüenza, ¿por qué nos va a dar vergüenza a nosotros hablar el Evangelio? Bueno, acuérdate que hay gente que se enoja. Por eso Yeshua dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. No le tengan miedo a la muerte, ¿verdad? Porque a lo mejor no hay nadie que te quiera matar, pero la muerte es la muerte. Y el miedo a la muerte paraliza. Detiene, no hablo. Y después nada más pueden hacer. Pero les enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temer. ¿Quién es ese que tiene poder para echar? Yeshua, 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 claro. No hay que tenerle miedo al diablo, sino temor a Dios. Quien le tiene miedo al diablo, pues está perdido. Entonces, hermano, temor a Dios, antídoto contra el miedo, ¿verdad? El miedo no deja hablar, no deja vivir, no deja amar, no deja nada. Por eso dice, no le teman a los que pueden matar el cuerpo y después ya nada más pueden hacer. Más bien temer a Dios, que tiene el poder de echar en el infierno vuestros cuerpos, ¿verdad? Y almas, sí, a este temer. Necesitamos temor a Dios, ¿verdad? Sí. Tú estás ya claro que no es miedo, es temor, muy importante. Ok, y por eso dice el Señor, ¿no se venden cinco pajarillos por dos cuartos, por dos pesos? Con todo, ni uno de ellos se está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Otra vez, no temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El que cuida mucho su vida, está idolatrando su vida. Ya, hermano. Es Dios quien nos cuida. La salud física es un super ídolo. ¿Cómo puede ser a la guerra, hermano? No me vayan a matar. No vayas así a la guerra. A lo mejor me voy a raspar hoy, me voy a ensuciar. Bueno. Toda esta exhortación de no temer es para hablar. Os digo que todo aquel, toda aquella que me confesare delante de los seres humanos, también el Hijo del Hombre, que es Dios hecho carne, el Mesías, le confesará delante de los ángeles de Dios. Bueno, hermano, quiere decir que cualquiera que confiese su nombre y su doctrina y que le glorifique con su vida, va a tener toda la cobertura de Dios. Toda la cobertura de Dios. ¿Qué más quieres? ¿Te protege Dios? ¿Estás protegido por Él? ¿Qué más quieres? Hay quienes tienen guaruras, hay quienes tienen, pues, seguros. ¿Están realmente seguros? No. ¿No? Ok, hermano. Más inseguros todavía. Más el que me negare delante de los seres humanos será negado delante de los ángeles de Dios, no tendrá la cobertura. Ahora, no negar es no hablar. Negar es no hablar, perdón. Basta con no hablar para negarle. Porque podrías decir, no, yo nunca le he negado. Pues sí, pero tampoco le has confesado. Entonces, no confesar, no hablar, ya equivale a negarle. El silencio es negación, como dice el sabio. El que calla, otorga, hermano. Bueno, el clásico, ¿verdad? Así es, hermano. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Mesías, el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Este es el pecado imperdonable que por revelación sabemos son los cainitas quienes lo van a cometer. Y ya lo cometen hoy, ¿verdad? Muchos se están muriendo hoy sin arrepentimiento. Ah, bueno, pues esos que se van sin arrepentimiento, ya sabes a dónde se van, ¿verdad? Oye, pero, ¿y el purgatorio? No existe el purgatorio, es un dogma católico, hermano. Ok, hermano, pregúntale a Dante y su libro de miseria. Así es, hermano, ya también desaparecieron el limbo, ya no les combino. Al rato también quitan lo del purgatorio, pero no existe tal cosa, ¿verdad? Es una vida, una muerte, y aquí se decide todo, un chance. Ahora que si quieres seguir creyendo en la reencarnación y en el ciclo de vidas interminables, esta basura, la reencarnación es una doctrina satánica, 100%. Por cierto, muy poco atractiva, ¿verdad? Ok, hermano. A lo mejor reencarno en vaca y mi hijo en cucaracha. O a lo mejor reencarno en mineral, en piedra, o en pajarito como Chávez. Según Maduro, lo vio en un pajarito. Cuando os trajeran a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o cómo habréis de hablar o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. Bueno, pero esto no solamente aplica cuando nos llevan a magistrados y juzgados, ¿verdad? ¡Diario! No tenemos, hermano, que estar pensando, ¿y qué voy a hablar? El Espíritu Santo es palabra viva. Es palabra viva. Así es. Y no como muchos pastores, en su propia opinión, que preparan la predicación un mes antes. Ya la entierran. Ya la liturgia, hermano. El calendario litúrgico. Hoy toca esto, hoy toca el otro, hoy toca así, hoy toca así. Todo lo copiaron del judaísmo, ¿verdad? Del sistema. Perfecto. Entonces queda claro, ¿verdad? No solamente cuando seamos llevados a las sinagogas y a los magistrados, porque para llegar a ese punto, pues, necesitas estar, pues, verdaderamente predicando el evangelio, ¿verdad? Hablar la verdad. Ok, hermano, muy bien. Vamos a ver el rico insensato escrito solamente aquí, que es un buen segmento. Solamente escrito en este Lucas 12. Le dijo uno de la multitud. ¿Tú eres de la multitud? Sí. Pues sí y no. Bueno, sí y no. Porque ya el simple hecho de decir yo no soy de la multitud, pues ya está medio arrogantón, ¿no? Claro que no somos de la multitud porque Dios nos separó, Dios nos llamó, ¿verdad? Pero aguas con la soberbia, aguas, maldita. Siempre salen palabras. Ok. Le dijo uno de la multitud. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Bueno, no le dijo, le ordenó, ¿verdad? No. Di. Pero el señor contesta, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o notario? Este quería la herencia. ¡Linero! ¿Para qué quieres tu dinero? Quiero ser el albacea, el administrador. Quiero, quiero. Ya no quieras. Y les dijo, a propósito de esta avaricia mostrada por este, que en vez de pedir, Señor, ilumíname, dame tu perdón, enséñame a amar, le dice, dile a mi hermano que me dé lo que me corresponde de la herencia. Mira, para eso se acercó a Dios, maravilloso hermano, para darle órdenes y pedir insensateces. Por eso el señor aprovecha esto, la ocasión, y dice, y le dijo, mirad, va para nosotros, guardados de toda avaricia. Al principio dijo, guardados de la levadura, ¿verdad? De la hipocresía, de los fariseos, de los saduceos y de Herodes. Ahora dice, guardados de todo tipo de avaricia, de todo tipo de codicia. Ah, porque no nada más se codice y se avarice el dinero. Todo se puede codiciar, todo, todo. El vestido de la hermana, la hermana del hermano, la tía del... todo. El conocimiento de este pueblo. La fama, el conocimiento, el renombre, la popularidad. Guardados de todo tipo de avaricia. Que por naturaleza somos avariciosos, avaros. El avaro. ¿De quién era? De Molier, ¿no? Molier, hermano, Molier. Así es, hermano. Bueno, ¿y la avaricia dónde está? Bueno, pero hay muchos que dicen, yo no tengo avaricia, yo no soy avaricioso, no soy ambicioso. Pero esos no se conocen, ¿verdad? Sin Yeshúa somos avaricia pura. Ok, hermano. Porque la vida del ser humano no consiste en la abundancia de bienes que posee. No solamente bienes materiales. Hay otro tipo de bienes que al final del día no son bienes, ¿verdad? Hay quien no tiene un centavo, pero tiene nombre. Tiene fama. Tiene prestigio. Tiene hijos guapos. Tengo experiencia de vida. Yo estudié en el Poli y en la UNAM y en Harvard. Hay quien no tiene dinero ni le interesa, tiene otras cosas. Hace de otras cosas bienes y riquezas. También le refirió una parábola diciendo, mira, hermano, maravillosa parábola. La heredad de un hombre rico, bueno, ya sabes que en su propia opinión, ¿verdad? Porque sin Yeshúa no hay manera. La heredad de un hombre rico había producido mucho. El negocio se fue para arriba, hermano. Y él pensaba, él, él, en su mente de miseria, dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Estoy millonario. Tengo casas en todo el mundo, negocios en todo el mundo. Soy dueño de Amazon. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Tengo tanto que ya no. Ya los bancos ni me reciben el dinero. Entonces llegó a esta conclusión, este insensato. Ya sé, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré graneros, bodegas más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, tú eres grande, yo soy grande. Muchos bienes has acumulado y has guardado. Tienes para toda la vida, ya. Retírate. Repósate, come, bebe, haz lo que quieras. Tienes dinero, haz lo que quieras. ¿No nos hace creer el diablo que teniendo dinero tenemos todo? Bueno, hermano, ni siquiera bienestar. Ni siquiera. Así es, hermano. Pero Dios le dijo, necio, esta noche va a venir la guadaña por ti a pedir tu alma y lo que has provisto, tu dinero, tus euros, tu fama, tu prestigio. ¿De quién será? ¿De quién será? Bueno, de nadie. Nada era de él, nada es nuestro. Pero él pensó. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Por eso dijo, no hagáis tesoros en la tierra. Se pierden, los bancos quiebran, los ladrones están detrás de la lana, cuate. Así es, hermano. Viene la caída de la bolsa. Ya cayó en la bolsa. Pero ya sabes cuál bolsa, ¿verdad? En la de la pereza. Ok, hermano. Vamos a ver el afán y la ansiedad. Es decir, vamos a ver sobre la maldición de la inquietud. Inquietud, afán, ansiedad son obras del diablo, hermano. Son frutos de la carne. Y quien no está con Dios siempre está. Aunque tenga todo el dinero del mundo, inquieto, afanoso, preocupado. Como este rico insensato. Y si se pierde el dinero, y si quiebra el banco, y si se devalúa el dinero, y si me lo quitan mis hijos, y si mis hermanos me matan. Ok, vamos a ver. Dijo luego a sus discípulos y discípulas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, ni por el futuro, ¿verdad? ¿Cuántos están realmente preocupados por el porvenir, por el día de mañana? Tú y yo no tenemos por qué estar en eso, hermano. Porque tenemos un Padre que nos cuide y nos provee, y nos proveerá hasta el fin de todo lo que necesitamos. Bueno, pero así es. El Señor dijo, el pan de nuestro, de cada día, danoslo hoy, van por día. A lo mejor mañana tienes que pagar el recibo de luz, y no tienes ni el 10%, pero mañana te lo va a poner. Porque Él sabe tus necesidades, además tú estás en sus negocios, ¿verdad? Entonces Él ve por ti, pero si tú estás en tus negocios, bueno, pues paga el recibo tú. Paga la luz tú, pero si tú estás al servicio de mí, del Padre, yo pago el recibo de gas. Dios, yo pago la renta, yo pago el teléfono, para no usarlo para la pornografía. Pues sí, hermano, el pornógrafo y la pornógrafa. Ok, este es el consejo, la petición que Yeshua nos hace. Que no estemos afanados, preocupados. ¿Y mañana qué? ¿Y si me enfermo? ¿Y si mi hijo? ¿Y si mi hija? ¡Nada! En paz y en la certeza de que Dios provee. Otra preocupación, la de las enfermedades. Bueno, hermano, no te preocupes por nada, hermano. Aunque te juzguen, ¿verdad? ¿Te van a juzgar de qué? De cobarde, por la enfermedad. De imprudente, mira, tú no prevés tu futuro. Pues no, no lo preví, porque Dios me dijo que no me preocupe por Él. Él va a estar conmigo. Él es el que me guía, me va a proveer de todo. Los que no conocen a Dios sí tienen que preocuparse. Porque entonces, ¿cómo pagan el recibo del gas? ¿Y cómo pagan el internet para la pornografía? La vida es más que la comida. ¿Quién es la vida? Así es. Pero antes, ¿quién era? Nuestros hijos, nuestros padres, el novio, el negocio, el negocio. La coca, esto es vida. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Gran lección. Mirad a los cuervos. Lo vimos en Mateo 6 hace poco. Mirad a los cuervos que ni siembran ni ciegan. Cuervos, aves. Que ni tienen despensa ni granero. Y Dios, Dios les alimenta, hermano. ¿Quién alimenta a las bestias de la tierra? Dios. Bueno, con todo respeto, porque las bestias de la tierra somos nosotros. Sí, hermano. A ver, compárate con feo, con odiseo. Odiseo no ha juzgado a nadie. No ha mentidole a nadie hoy. Ahí está. Todo lo que quiere es a su amo y su croqueta. Es más, odiseo es un pecado, yo sí. Así es. Y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Claro. Ok, pero no te creas mucho tampoco. Claro. Ok, hermano. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Bueno, ya se puede hoy. Sí. Ya la ciencia permite implantes, ¿verdad? Sí. Pero igual en la resurrección, tamaño original, como veniste al mundo. Ya lo dijimos en ocasión de Michael Jackson, si resucita, viene como negro, no como blanco. Entonces debería ser como un hobbit. Así es, hermano. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? O sea, ¿qué podemos sin él? Nada más que pecar. Entonces, ¿qué quiere él? Él completa confianza en que él va a proveer a cada momento todos los bártulos y aperos que vayamos necesitando, nos los va a ir dando. Espiritualmente hablando y físicamente hablando. Él sabe que estamos en un mundo material, que hay que pagar el recibo del gas. Pues sí, hermano, claro que aquí, ¿cuántos no pagan el recibo de gas? Porque no tienen gas, no tienen cocina, viven en la calle cómodamente. Yo ya estoy acomodado, hermano, a mí no me mueva, tengo 10 años en la calle. Pues, hermano, qué horror, ¿ya te acomodaste a vivir en el muladar? Ok, hermano. Pues sí, sin Cristo nos acostumbramos a la caca, ¿verdad? Me gusta traer caca aquí. Ok, hermano. Considerad los lirios, los lirios, hermano, que alguna vez estaban en el lago de Chapala y que ya no quedaron, ¿verdad? Como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba del campo que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres y mujeres de poca fe, los que tienen poca fe, están preocupados por el mañana? Los que tienen fe perfecta no están preocupados por el mañana, en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque saben que el Señor ha prometido proveer todo lo necesario hasta el fin. Yo estoy con ustedes hasta el fin. Es tu padre, ¿cómo no te va a dar para el recibo de gas? Ok, hermano. Vosotros pues no os preocupéis, ni estéis preocupados por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni por la enfermedad, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Puede haber paz estando inquietos? No. Imposible, hermano. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, o sea, los que no conocen a Dios, ¿verdad? Ellos sí tienen que estar preocupados, porque no conocen a Dios. Pero tú que conoces a Dios, más aún que eres conocido por Dios, ¿estás preocupado por qué vas a comer mañana, por tu futuro? No, de ninguna manera. Más buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles todas estas cosas? El recibo del gas, y todos los recibos, porque hay de luz, hay de teléfono, hay de todo. Todo, hermano, hasta el vino. Ok, hermano. No te más, manada pequeña, ¿a quién le llama manada pequeña? A la iglesia, así es, hermano. Porque a vuestro Padre le ha placido daros, en promesa, en herencia, el reino. ¿Cuál reino? El milenario. El reino celestial. El reino celestial, así es. Vended lo que posees. ¿Es vender o más bien es renunciar? Renunciar. Exacto, no es vender. Muchos lo han tomado literalmente. Voy a vender el negocio, voy a vender la casa, el coche, todo. Me voy a ir a la calle a vivir. No, hermano. Vender todo lo que posees es renunciar. Pero los pastores los hacen vender. Los pastores, en su propia opinión, sí. Y mandan al compratodo de parte de ellos. Se compran refrigeradores. Fuera del paro de sufrir, hermano. Los mandó el pastor. Así es. Vended lo que posees y dad limosna. Ya aclaramos qué es vender lo que posees. Renunciar a todo. O sea, volver a la sensatez. ¿Qué es nuestro? Nada. No, pero hermano, desde chiquillos empezamos, ¿verdad? Nuestros mismos papás. Toma, te traje este cochecito, es tuyo. Oye, papá, no me digas esto. ¿Cómo que es mío? Y te hace bien egoísta de niño eso. Así es. Ok, hermano. Perfecto. Pues ahora estamos obedeciendo al que nos disciplina para bien. Dad limosna. ¿Qué limosna hay que dar? Dad palabra. Perfecto, hermano. Haceos bolsas que no se envejezcan. Otra vez no hagáis tesoros en la tierra. Hacéis tesoros en el cielo donde no se agotan. Donde el ladrón no llega. Ni los devaluaciones. Ni el equipo de López Obrador, hermano. Ni la hacienda. Ni la polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestra alma. Entonces, ¿quién es tu tesoro? Jesús. Nada más y nada menos. Ok, hermano.